Hoy en día se hacen estudios genéticos por biología molecular de la muestra tumoral y se pueden escoger si el paciente tiene ciertas mutaciones en su tumor va a ser susceptible de tratar con unas nuevas drogas que son menos tóxicas y que producen mejores resultados que la quimioterapia pero el avance más importante a mi juicio en cáncer de pulmón es el tema de la pesquisa se había hecho pesquisa con radiografía de tórax sin obtener mejores resultados en cambio cuando se hace pesquisa utilizando una tomografía de tórax de alta resolución con baja dosis de radiación uno encuentra que puede diagnosticar el cáncer de pulmón precozmente y en una etapa en que es mucho más fácil de tratar